Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Olona Choclán. Con la venia, señora Presidenta. Me torturaron. Voy a compartir con ustedes el relato coincidente que he tenido que aguantar en estrados por parte de Tarras que, siguiendo las instrucciones recibidas, denunciaban sistemáticamente a nuestros agentes de la Guardia Civil por torturas falsas. Me torturaron. Yo estaba durmiendo en mi casa y en mitad de la noche irrumpieron, sin avisar, un grupo de agentes. Llevaban el rostro cubierto. Me obligaron a levantarme de la cama y a ponerme contra la pared. Pasé miedo. No me dejaron tocar ninguna pertenencia personal. Iban fuertemente armados. Tuve terror. Me oriné encima. Fueron torturas. Dos cosas había de ciertas en este relato. La primera, que pasaban terror. La segunda, que en no pocos casos, esos valientes que asesinaban con el tiro en la nuca, se orinaban encima solo con ver presentes a nuestros agentes. Como algunos de ustedes, por cierto, solo con escuchar su himno, casi. Pero, ¿por qué tenían miedo? Y es lo que yo trasladaba a sus señorías. Porque se sabían descubiertos, cazados por nuestros agentes. Porque se sabían culpables y sabían que hasta allí llegaba su historia criminal. Por eso se orinaban encima, solamente con verles allí presentes. Vayamos con el supuesto espionaje telefónico a diversos líderes catalanes independentistas. Si a mí me espiase el Centro Nacional de Inteligencia, ¿saben qué me preocuparía, señoritas? Me preocuparía mi abuelita Lucía, en el chat familiar, cuando algunos de ustedes se meten con su nieta, porque ríanse ustedes del chat militar. Me preocuparía mi mejor amiga, Elisa, porque no sé si lo saben, pero las mujeres a solas bromeamos sobre casi cualquier cosa. Estas serían mis preocupaciones, porque soy una política de orden, porque soy una política constitucionalista, que cumple la ley. ¿Saben qué les preocupa a quienes constituyen auténticas amenazas para el Estado español? Aquí presentes, representados en diversos grupos políticos. Que les pillen que pueda accederse a sus terminales telefónicas, porque se saben culpables de atentar contra la seguridad nacional, contra la integridad territorial de España. No hay caso, por más que intenten montar esta absoluta farsa que no hace, sino intentar desestabilizar una vez más nuestro Estado y erosionar nuestra democracia. Insultan a nuestros agentes del Servicio Nacional de Inteligencia sin prueba alguna. Sin prueba alguna. En base a la edición de una revista que, sin dar prueba ni origen de conocimiento de esas acusaciones que ni siquiera llega a formular abiertamente sobre el supuesto espionaje masivo a líderes catalanes separatistas por parte de las autoridades españolas, nos ha llevado a que hoy estemos aquí constituyendo la Comisión de Secretos Oficiales, porque este Gobierno ya ni siquiera pretende mantenerse en la Moncloa. Su única aspiración es superar la siguiente votación en esta Cámara. Y si esto es así, es porque tenemos aquí a la Dolores Delgado del Congreso de los Diputados, su Presidenta, que no pierde oportunidad en prostituir esta Cámara. Como hizo con los juramentos inconstitucionales, con la reforma laboral hurtada a través de un fraude procesal, con el intento de mantener al diputado condenado pateador de policías, solamente conseguimos torcerle el brazo a la Presidencia del Congreso, previa amenaza por parte de Vox de una querella por prevaricación. Y como vuelve a hacer en esta ocasión, rindiendo por completo esta Cámara, aniquilando la separación de poderes. Y secuestrando el Congreso, como hizo a los inicios de la pandemia, secuestrando el Congreso ya determinado por el Tribunal Constitucional. Señora Batet, no se dirija en el futuro, pero usted ha hablado en la historia del constitucionalismo español, como la Catedrática de Derecho Constitucional, que vulneró todos nuestros derechos. Gracias, señora Presidenta. Señora Olona, si usted no ha encontrado suficiente motivación para hacer una intervención que respete a esta Cámara, que respete a los órganos de gobierno de esta Cámara, que respete el decoro y la educación parlamentaria, al menos podría haber tenido a bien tener un mínimo de elegancia y no dirigirse precisamente a la única persona que no puede entrar en debate en el Pleno del Congreso de los Deputados. Señorías, por favor, continuemos con el debate. Por el Grupo Parlamentario Popular. Señorías, por favor, silencio. Silencio, por favor. Vamos a continuar con el debate, por favor. Queda la intervención de dos grupos parlamentarios.